Pani por parte del Atlético Pinto, momento para dar la bienvenida, como siempre todo un lujo, uno de los hombres que más sabe de la cantera del Real Madrid, Paul Tenorio, muy buenas. Muy buenas tardes Julio, ¿qué tal madridistas? Pues bueno, jornada número 4 del Real Madrid, del Atlético Pinto, es el rival del Juvenil B. Dos victorias, un empate suma al equipo de Fran Beltrán, tres derrotas el Atlético Pinto, pero como me has comentado también en la previa, mucho que decir de este Atlético Pinto. Rival engañoso, en principio puede parecer una víctima propiciatoria para el Juvenil B de Fran Beltrán, sobre todo por su arranque liguero, el del conjunto local, que ha perdido los tres partidos en las tres jornadas y no ha sido todavía capaz de marcar, en principio sería jornada ideal para que el Real Madrid encadenara dos victorias consecutivas por primera vez, ha empezado la liga con... De lo que parece, ahora vemos lo que saca Fran Beltrán en el Madrid. Vamos a ver el laboratorio de Fran Beltrán, que la va a poner, buen centro, buena bola, segundo palo, el remate queda suelto, golpeaba con el alma Meso, balón fuera, saca Fran. Meso, uno de los jugadores juveniles de primer año que tiene este Real Madrid, Juaco, que está que se sale y marca siempre en todas las jornadas, y ojo a Alex. Alex, Alex para Adam, mano a mano, Adam, 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 ¡Gol! Del Real Madrid en el minuto cuatro se adelanta rápido el equipo de Fran Beltrán. Alas, maravillosa como siempre de Alex Jiménez, que se montó en la moto, que huele, que huele, que huele a gasolina, porque la tiene encendida, porque va con la flechita para arriba, Adam para adentro, definición maravillosa del tiner feño, marca el Real Madrid, se adelanta el equipo de Fran Beltrán. Partido Julio, esas dos ocasiones para el Atlético Pinto, inmediatamente responde el Madrid con otras dos, la segunda además, para ese juego directo y esas segundas jugadas le podrían hacer daño. Donde puede hacer más daño, efectivamente, cuidado el balón, no hay fuera de juego, viene, 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 sí. Pues el gol del Atlético Pinto, anulado, que bien había golpeado Fritos. Lo había pegado muy bien, sí, es un jugador pasado con el Juvenil, B hizo cinco tantos, un equipo que no marcó muchos goles en primera autonómica. Ahí parece que sí, estaba en fuera de juego, se había metido detrás. No puede combinar, ahora en esa jugada, directo, directo, directo para Frutos, Frutos dentro del área, le basta un toque ahora al Atlético Pinto, viene de Frutos, ver Frutos, ese balón a las manos de Bruno, lo colocó el portero del Real Madrid. El jugador peligroso es, el que ha hecho el gol en un octa por la izquierda, primero recorta, buen retorno, lo estamos viendo del capi de Manu Serrano, jugador siempre muy rápido, volvió a toda velocidad, de incordiol, no suele estar muy acostumbrado. Saliendo desde atrás por mediación de Meso, Meso entre líneas para Nico, el control algo largo, sigue Nico, le va a pegar, viene Nico! ¡Oh! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Pero qué hiciste Nico, Paz? Que saco ese latidazo tremendo desde Cion Pinto para romper las telarañas de la portería de este estadio, Amelia del Castillo, pata pumpa adentro, golazo del Real Madrid, golazo de Nico y lo de romper la red, me parece que en este caso no es una metáfora. Patáfora. Con todo ese tiempo, a 25 metros de portería de romper la pelota, que iba a pasar algo, porque es un jugador que tiene, con juvenilce también de esta generación de 2005. Cuidado. Balón para Adam, 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 Adam! ¡Dentro, un preparado! ¡Ay, ay, qué parado ahora del portero del Atlético de Pinto! Cuando Paul Tenorio ya se disponía a cantar el tercero, cuantar las redes, ese balón sacó Gaitán una mano, que la vamos a ver, es impresionante. Es que el propio... Vamos a ver el centro, que vuela el segundo palo, el remate que no llega y falta. ¿Ha pitado? ¿Ha pitado penalti? Penalti. Penalti a favor del Atlético de Pinto. No se lo cree Mar. No se lo cree Mar, no se lo cree César. Se echa las manos a la cara. Mario Martín. Nadie entiende nada. Vamos a verlo repetido, que es lo que ha pasado hoy. Hay una carrera entre Mar Cucalón. Se lo ha pitado a Mar Cucalón, que está corriendo con su par. Pero no... Y en esa carrera hacia el área, que parte desde fuera del área el jugador del Atlético de Pinto y Mar va con él, caen los dos al suelo. Porque es que realmente yo no he visto nada. Vamos a ver el penalti. Primero, desde el punto de los suspiros. Ahí está Frutos, bajo palos Bruno, haciéndose grande, pierna derecha, Frutos. Gol del Atlético de Pinto, recorta distancias el equipo de Conrado Galán. Está siendo un partidazo. Sí, muy bonito. Muchas llegadas al área. Un Atlético de Pinto que, yo te insisto, no me parece mal equipo como para llevar tres derrotas en tres jornadas. Me parece que en un partido incómodo al Madrid. Y bueno, pues ha conseguido ese gol con un penalti que no sabemos si ha ido. Mira, mira, fíjate cómo llegan desde ahí los dos. Es verdad que termina arrollando un poco Mar Cucalón. Mar va detrás. Le ha ganado la posición. Es demasiado vistoso, ¿no? Quizá. La pica Nico. Nico hacia la derecha. El control de Borja. Borja, Alonso. Viene Borja. Borja para Nico Paz. Jugando Nico. Se va a animar. Viene el disparo de Nico. Cundente. Se pierde desviado. Ahora de la portería de Gaitán. Se nota que está con confianza Nico. Cuando un jugador está con confianza dispara de cualquier sitio. Ve posibilidad de encontrarse con la portería. Y ahí ya va a su búsqueda. Fíjate Nico. Seguida recibe. Levanta una vez la cabeza. Se quiere marchar Sergio. Continúa Sergio. Pon el centro frontal del área. Llegó Borja. En tareas defensivas para César. Puede haber falta. Qué parada de Bruno. Qué parada por si acaso de Bruno. Sí, sí, sí. Está dentro del partido. Él no ha tenido que parar hasta ahora. Un remate muy fácil a las manos. El penalti lógicamente. Pero está dentro del partido. No le están tirando mucho. Entonces, aunque la... Álex que inicia un nuevo ataque con Borja. Borja, 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 Borja. Borja, Borja, Borja de nuevo. El esférico para Álex. Álex la pone con el centro. Álvaro Galazó del Madrid. Jugada rápida por la derecha. Jugada de nuevo del de siempre de Álex Jiménez. Que apuró en línea de fondo. Puso el centro para el rebate de Álvaro. La victoria va a ser del Real Madrid. Sí, Real Madrid que sigue atacando. Es verdad que seguro que tenía que tener cuidado en esos últimos minutos que se estaban complicando. Pero lógicamente también siempre va a buscar portería. Cada vez que vea oportunidad de progresar. La volvió a ver Álex Jiménez que es un fenómeno. Ganó línea de fondo. El servicio es de 10. Es perfecto. En Álvaro que ha salido para esto. Y un 1-3 que ya pues... Tranquiliza mucho los ánimos de unos y otros. Más peligroso en el conjunto de Gonrado Galán. Ahí está. Brutus la pone. Sergio. Gol del Atlético Pinto. Bueno, bueno. Que recorta distancias cuando menos lo esperaba el Real Madrid. Marca el Atlético. Le pone picante a los últimos minutos. Tres más lo que decide añadir. Recorta distancias. El Real Madrid indica que estamos en una categoría de mucho nivel y que no hay rivales pequeños. Mete la cabeza al remate. Fuera de juego. Sí. Fuera de juego. Y se tiene que terminar. Final del partido. Victoria del Real Madrid. Edificio 2. Buena tarde de fútbol. La que hemos vivido gracias al juvenil B del Real Madrid y al Atlético Pinto. Ese triunfo por dos goles a tres del filial del Real Madrid. Bueno, enseguida ya lo ha dicho Julio. Lo próximo es ver más fútbol de cantera. El juvenil C ante el Alcalá. Lo vamos a ver en ese partido en la ciudad del Real Madrid. Pero antes aprovechamos, antes de que empiece, para repasar la actualidad del Real Madrid. El Real Madrid que está ahora mismo volando.